Hola amigos, soy Yeros39 y os quiero enseñar un canal interesante de vídeos a través de XBMC sobre Linux en general y Ubuntu en particular, que aunque sea en inglés, está muy curioso. Por si queréis echarle un vistazo y todavía no lo habéis descubierto. Probablemente muchos de vosotros lo conoceréis. Es muy constructivo, pertenece a Revisión 3, el mismo canal de Nix y Pixel que os sonará. Los más adictos a Ubuntu y a Linux. Este se llama Hack5, pero tiene un canal derivado que es Hacktip, que viene, ya os digo que es en inglés, pero vienen... es Creative Commons, así que no hay ningún problema por reproducir el contenido. Ya me he cerciorado. O sea, se pueden redistribuir sus vídeos, dan permiso totalmente. Tiene todo un canal dedicado al terminal. O sea que para... Curiosamente tiene un vídeo... muy parecido a uno que hice yo, sobre TTI Rec. TTI Rec. Vamos a ver un poco de un episodio para que veáis que bien está. Lo presenta una chica con un portátil Ubuntu. Ya os digo que es Creative Commons, no hay ningún problema por reproducirlo. Está muy interesante para consultar. Son cortitos. Son tips... del que se pueden sacar muchos conocimientos sobre el terminal. Eso utiliza Ubuntu. Veis, aquí enseña cómo utilizar el terminal. Escribiendo Date, nos sale la fecha y Cal, el calendario. Son básicos, pero para empezar están muy bien. Está muy bien porque se entiende. Escribiendo en el terminal DF, como dice en inglés, nos sale el sistema de ficheros. Efectivamente, con DF, pues yo este comando no lo conocía. FRI nos muestra la memoria libre que tenemos. Ya hacemos un tutorial. Nos muestra la memoria total, la usada y la libre. Veis, están muy bien estos tutoriales. Son básicos, pero se entiende muy bien. Bueno, ya os digo que hay infinidad de tutoriales sobre el terminal. Los iremos viendo poco a poco. Y el canal en general es sobre Linux y está muy bien. Pero ese en concreto, pues os lo recomiendo. Ya por hablar de XBMC, comentaros que acabo de ver Ironman 3 y está muy bien. A través de XBMC. Pues nada más. Espero que os sea de utilidad dicho canal. A mí me gusta y lo veo de vez en cuando. Un saludo y hasta el próximo vídeo.